Hola chicos, hola chicas, hola chiques, ¿qué tal?, ¿cómo estáis?, sé que a algunos les gusta que diga chiques, a otros que no, pero bueno, lo digo y ya que cada uno pues haga lo que quiera con ello. Bienvenidos a este nuevo vídeo del canal, hoy un vídeo de reacción obligado, ¿no?, lógicamente en cierta medida, porque, bueno, pues ya comenté, de hecho, cuando salió el lyric video de Face It Alone, que eso tenía pinta de que iba a salir un videoclip oficial, de hecho tiene pinta de que se lo han sacado de la manga relativamente hace poco, porque fue la convención de fans de Queen oficial, creo que fue la semana pasada, y el videoclip no lo pusieron allí porque decían que estaban todavía terminándolo, o sea que tiene pinta que, viendo el éxito que ha tenido la canción, que ha sido número uno en 21 países y demás, pues la idea mejor vaga que tenían de hacer algún videoclip pues ha cobrado mucha más importancia y por lo tanto pues lo han elaborado y hoy hace apenas media hora, cuando estoy grabando esto, se ha estrenado ya. Bueno, iba a hacer un directo, pero era una hora malísima, porque tenía que llevar a los críos al colegio, justo a esa hora, aparte digo, ¿para qué voy a hacer un directo de un videoclip, de una canción que ya tuvimos una hora y media de directo hace una semana, hablando de él? No tenía mucho sentido, entonces dije, bueno, pues venga, directamente hago un vídeo de reacción, lo vemos y tal. Queen está muy por culero con el copyright de las canciones relacionadas con The Miracle, así es que no vais a escuchar la canción, no la puedo poner, porque a lo más mínimo me lo van a vetar, ¿vale? Entonces me voy a poner los cascos, voy a poner aquí la pantalla para que veáis por dónde voy por el vídeo y ya está, e iré comentando cosas ya según vaya viendo. Pero no voy a poner el audio porque si no sé que me lo van a quitar, de hecho el directo sonó por los altavoces, sonó la canción de Face It Alon y me pusieron un strike de esos, que tiene cojones, en fin. Pero claro, no vaya a ser que a Queen Productions se le escape un céntimo de estas historias, ¿no? Todo para ellos, para ellos, para ellos. Así que, sin más dilación, señores y señores, me pongo los cascos, vamos a reaccionar al videoclip de Face It Alon, estrenado justo hace media hora. Vamos a ello. Los anuncios, pues nada, vamos a reaccionar al iPhone 14 Pro. Ahora sí que sí. Esto ya se vio ayer, esta intro, la pusieron como trailer. Y bueno, mucho me temo que no va a ser un videoclip muy elaborado, porque ya sabemos que no tienen los derechos de las imágenes de esta época. De hecho, de momento solo se están viendo figuritas, muñecos. Se ven algunas imágenes de algunos videoclips por alguna ventana. Pero poca amiga, estoy viendo. Ahí se han visto unas imágenes de cuando le dieron unos discos de oro en la grabación de Breakthrough, que esa sí que no la he visto completa. Sí, ahí sí que se ha visto alguna que otra cosilla. Espero que eso salga en el Blu-ray en algún sitio. Este videoclip no sale, ¿vale? En el Blu-ray. No, aquí están usando un efecto de este que en el propio Wondershark tengo yo ahí para hacer. Me ha salido de ahí el Casino de Montreux, que es donde estaba el estudio. Pero claro, se ven tantas imágenes rápidas que apenas se puede distinguir algo inédito por ahí. Ahora están poniendo imágenes de One Vision. Se ven algunas imágenes inéditas del Making of the Breakthrough. Supuestamente porque eso lo grabó... Era Gary Taylor, creo que fue. Las entrevistas y tal, eso lo grabó Gary Taylor. O sea, que eso técnicamente deben de tener los derechos. Espero que salga algo en el Blu-ray. Y no sean simplemente los vídeos de Greti Pío Hit 2. Nada, hace mucha referencia a los muñequillos esos. Pero... Bueno. Aunque ese final es un poco tétrico, ¿no? Ahí Freddy soltando el micro. Pues vale, por un videoclip. Es que... ¿Qué vas a hacer si ya no tienes... A los componentes, ¿no? Y sacas una canción inédita de hace 33 años, ¿no? Pues bueno. Sí, es una buena forma de cubrir ese hueco, ¿no? Y... Se han visto cosillas inéditas por ahí. Muy, muy, muy sustanciales. Sobre todo del Making of the Breakthrough. Que eso sí que parece ser que no lo grabó Toro, que lo grabó Gary Taylor. O por lo menos él se encargó de grabar alguna cosilla. Por lo menos las entrevistas se sabe que son de él. Las entrevistas en el set de Breakthrough. Que estaría bien que se incluyeran completas en el Blu-ray. Pero no tiene pinta. Todavía no sabemos las duraciones exactas de los vídeos. Eso sería muy interesante para saber exactamente si son los mismos vídeos del Gritty Biohit 2 o no. Y... Pues nada. Un videoclip sencillo. Decidme qué os ha parecido a vosotros. A mí me ha parecido, pues bueno. Pues... Estándar. Tampoco... Se recrean demasiado en las imágenes estas de las cuatro figuras en lo que parece ser un estudio, ¿no? O emulando un estudio de grabación. Y durante el solo de guitarra esos efectos que han puesto que lo hace cualquiera en el Nero Video o en el Wondershark. Pues también ha sido un poco ridículo. Lo más interesante, pues han sido esas imágenes muy sustanciales que han salido por ahí. De Breakthrough. Del Making of the Breakthrough. Que yo al menos no lo había visto completas. O cuando recibía... Cuando recibieron los discos de oro y demás. Pues nada. Faltaría por ver, imagino que de aquí a poco, el videoclip de Washo Water. Que parece ser que sí que se estrenó ahí en la Queen Convention. Allí en el Reino Unido. Por lo que he leído, parece ser que tampoco es nada del otro mundo. Sino que es... Básicamente está basado en animación, ¿no? Contando la historia de Queen. Desde los inicios hasta el 89. Y bueno, será curioso de ver. Espero que sea un pelín más elaborado que este. Este pues me ha dejado un poco frío. No sé a vosotros qué os ha parecido. Pero bueno, estaba claro que lo iban a hacer. Estaba claro que un videoclip oficial iba a estar. Lo que pasa es que entiendo que va a ser muy complicado. Que este videoclip vaya a tener más visitas que el Lyric Video. Porque claro. Ahí fue todo el mundo para escuchar la canción. Ahora ya todo el mundo la ha escuchado. Y ver el videoclip, pues bueno, los fans, fans, pues sí querrán verlo. Pero alguien normal que haya reaccionado, que han reaccionado mil millones de personas a la canción. No se van a poner ahora a ver el videoclip. Pero bueno. Poco más que decir. Queda apenas menos de un mes para la salida del box de Miracle. En breve haré otro vídeo. Un vídeo de colección que tengo preparado para hacer. ¿Vale? Y bueno, pues seguimos adelante. Ya sabéis. Suscribiros, compartir, darle al like. Apoyadme, porfa. Tenéis ahí al botón este de... No sé cómo se llama. El superfans. Que me podéis clicar si queréis. Y con eso apoyáis mucho el canal. Y un abrazo a todos. Y nos vemos muy pronto. Hasta la próxima.